Aprovechando a las autoridades políticas que están aquí presentes, bueno, la gran falencia de nuestro fútbol es la infraestructura, el tema de las canchas. Si ha hablado algo de algo, Gabriel, ¿tendrá acceso el fútbol local, quizás en los clásicos, a poder poner al estadio por la cuestión de comodidad y seguridad? ¿Cómo viene eso? Sí, a ver, el problema de la infraestructura es un problema que no tan solo nos tiene que ocupar y preocupar a nosotros las autoridades, sino también generar el compromiso a los presidentes de los clubes. A ver, creo que esto es un trabajo mancomunado en donde se está trabajando, se habló con Gaby, que anteriormente, en gestiones anteriores, se habló de poder, ¿no es cierto?, utilizar las herramientas para poder tener jornadas de capacitaciones, para que los clubes deleguen una persona que sea la referente, la encargada y la ocupada de lo que es el mantenimiento de los campos de juego. De nosotros generar las herramientas para poder proveerle de los materiales, de la maquinaria, de las semillas. Bueno, como todos saben, el estadio ha sido elogiado el año pasado por los partidos que hemos tenido. Han trascendido tanto Boca, River Play, ha sido elogiado por la prensa nacional de la calidad que ha tenido. Bueno, eso es gracias al acompañamiento que hemos tenido del gobierno, a las capacitaciones, a los viajes que han hecho los chicos del estadio, tanto a Córdoba, a Buenos Aires, para poder capacitarse. Y la idea es que ese profesionalismo que han tenido esos chicos puedan volcarlo a los diferentes clubes, no tan solo de la capital, sino también del interior. Pero generando un compromiso con los presidentes de tener una persona, dos personas ocupadas y encargadas del mantenimiento del campo de juego. Fundamentalmente, porque la imagen de una cancha es el campo de juego. Y después la infraestructura deportiva también, trabajarlo acá con el ministro, con el secretario de Deportes, generar programas que vienen de nación para el tema de las tribunas, para el tema de la seguridad. Bueno, hay diferentes proyectos, seguramente Gaby después los va a comentar, el tema de la cancha oficial, ver qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Pero bueno, hoy damos un puntapié inicial. El estadio, por supuesto, como ha sido de puertas abiertas siempre para jugar los clásicos. Ustedes, conocedores del fútbol, saben que obviamente no se puede jugar todos los días ni cada tantos días porque es un césped hoy que realmente se lo necesita bien para los desafíos que vamos a tener. Pero por supuesto, los clásicos que se han venido jugando o los equipos que realmente tengan trascendencia y que necesiten, lo vamos a hacer. Pero como decía Gastón, sí o sí necesitamos planificar y además una inversión importante en infraestructura de los diferentes clubes. ¡Gracias!